buenas gente estamos en fiar y posiblemente el capítulo final del juego estamos aquí en rodeo a punto de acabar esta fase y bueno no sé cuánto queda realmente sé que queda poquito pero no sé si lo haremos en un capítulo o en dos yo voy a jugar del tirón hasta el final y si veo que se hace muy largo pues divido vale supongo que tengo que ir allí tenemos escalera ahí pero cómo llegamos hasta allí bajando por aquí tal vez coño que me caigo cuidado bueno a petel no lo crearon con el adn de harlan wade hay un correo electrónico donde wade dice que el sujeto está en un coma inducido los matones de seguridad de la atc mataron a b-shock porque no querían que esto se supiera creo que no sólo intentan ocultar unos experimentos de bioingeniería éticamente cuestionables sino que quieren tapar algo realmente jodido claro más escala es buena pero es que prefiero la mía tiene más balas no tengo 39 balas no más pues me llevo esta qué rico otro botiquín pues lo que decía gente vamos a grabar del tirón hasta el final a esto le dao no sé si está bien hecho o no le hemos dado al otro ordenador pero el otro ordenador sólo tenía un mensaje no me queda nada claro esto vamos a volver a por la puerta a ver si ésta se puede activar que la puerta si no me equivoco estaba se supone que tenemos que quedarle ahí no porque la puerta central no creo que esté ya disponible de todas formas no nos deja volver a esa podríamos subir por aquí ni de coña no tenemos que abrir esta puerta de alguna forma esa puerta de ahí y la única forma que se me ocurre es activando aquí los paneles estos que hay por por abajo algo que hay que hacer aquí que no estoy pillando tenemos este que ya le hemos dado y está activado hay uno que cuando le doy se desactiva que es este a ver vamos a probar algo que hay que hacer ahí que no no pilló irá por tiempo o algo y luego por aquí no llegamos a ningún sitio realmente salimos por aquí que es para volver a la plataforma principal a ver no creo que me tenga que tirar no tiene pinta a ver aquí qué más hay si no lo hemos mirado bien estas escaleras creo que no las he subido vale este era el que faltaba me pongo aquí y que le doy otra vez a lo mejor ahora sí que me deja dar al otro probemos a ver ahora si puedo darle ahora sí vale esto imagino que habrá abierto la puerta de arriba esperemos porque si no ya sí que estoy todo perdido correcto me la abre guardando punto de control hay uno de estos invisibles ah no que es es una es un dron no veo una mierda hacía tiempo que no veía los drones pero creo que para los drones uff no sé si usar esta voy a tener un botiquín por si acaso fuera drone aquí hay otro ¿alguno más? f5 bueno creo que no se había guardado ya atrás ¿no? ahí creo que estoy viendo otro drone si no me equivoco eso es un drone pero esto está blindado no no es un drone vale es cintor no ponerme botiquines tío hostia ese arma creo que es el lanzamisiles me lo pienso llevar ahí está botiquín lo suelo malgastar mucho yo los botiquines no hay torreta no hay nada ¿no? así que me salga de sorpresa vale este arma ¿por cuál? tenemos 10 esa no la voy a tirar es que tiraría en todo caso esta pero tengo bastantes balas bueno voy a tirar esa esta me parece mejor vale ¿y aquí qué hacemos? ¿qué pasa si disparo ahí? vale vale vamos a hacer un f5 porque lo mismo me muero yo no con esta no por lo visto no ha pasado nada guardando rápidamente me ha dicho ah claro que he guardado yo no aquí no hay nada en esta sala y tampoco se puede salir ¿no? ah pues por aquí no era entonces eso era para pillar el arma y ya está pues que más rutas hay porque juraría que no he visto más rutas no por ahí abajo no claro esta es la sala donde estaba dentro volver para atrás diría que no que no hay que volver esto es un poco lioso a ver tenemos que llegar a esta sala de aquí del centro creo pero es que por aquí he venido yo estoy viendo que no me deje nada no la puerta por la que hemos entrado tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí 100% esto no se rompe no algún camino oculto que me haya saltado o algo hemos dicho que esa puerta no nos lleva a ningún lado ¿y esto? es que tiene pinta de que habría que bajar por aquí vamos para adentro no sé esta sala no parecía tener salida me habrán dado el arma este especial para algo a ver F5 no pasa nada ahí nada esto no hace nada a lo mejor a lo mejor me tengo que tirar por aquí o sea había que tirarse hubo eso creo vale hemos llegado a la sala a ver si vienen enemigos me apetece un poco de disparos ¿no? mensaje ¿qué pasa es Genevieve? vale aquí volvemos a la parte de arriba vale va a ir para allá ¿te abres puerta? entrar a la cámara guardando punto de control que te he visto hijoputa tarde pero te he visto ¿alguno más? que os reviento mira los tres ahí en la cabeza ¿y este? este no este se ha llevado cuatro y los cuatro y la cabeza o sea tienen resistencia pero vamos Alice parece que está muerta parece que se la ha cargado si desaparece así en plan fantasma que moviva no tiene que estar drones ¿te mueres? ya vale muerto hay tres necesito otro arma este no ¿me matan? no veo una mierda otro menos queda te veo necesito este arma este de aquí por si me vienen enemigos de estos no quedarme sin munición ah mira aquí estaba el gordo ¿has palmado ya? tienes que destruir la instalación antes de que ella pueda salir antes de ella la niña ¿no? si dañas las células del reactor provocarás una reacción en cadena mándalo todo al infierno que es donde debe estar tú también debes estar tienes que detenerlo ya pues vamos a detener a la niña hay que encerrarla ¿no? que no salga localizar a Harlan Wade estoy perdiendo tu señal quizás perdamos el contacto a partir de ahora vale no pasa nada así me dejas tranquilo un rato no me puedo mover no la cámara revelación estamos en el final del juego gente vale tres que van para allá sangre y la niña está por aquí mátalos a todos pistola me salvas no veo una mierda con esto no me jodas que van a venir esqueletos de estos que es que no los veo yo no recuerdo nada sácame de aquí es que se ve muy mal gente se ve todo borroso vamos que mi hermano eso ya lo sabía yo tienes que haberlo sentido ella no puede leer tu mente y la madre es la niña quizás tú si puedas leer la suya una vida en la que despertar de una pesadilla solo te lleva a otra aún mayor yo la liberaré te mato eh le he matado oye te he matado o no Fettel creo que era este no Fettel y se han cargado a la otra Alice te cuentas algo o te dejo aquí o estás muerto ya vale nos han quitado las armas gente vamos a pistolita me la suda estáis muertos o bueno nos han dado un par de balas de este pues vamos a ir con pistola primero era una niña con problemas emocionales pesadillas horribles y extenuantes alucinaciones y histeria nunca pudo llevar una vida normal Wadisler el que se dio cuenta de que tenía telematía creía que era tremendamente sensible a los sentimientos negativos de los que la rodeaban solo la sacamos de esa cámara dos veces tenía 15 años cuando nació el primer prototipo se suponía que estaba comatosa pero comenzó a gritar cuando le provocamos el parto y no paró hasta que el líquido le inundó los pulmones el padre también vaya tela pero yo creo que fue una cuestión de odio los hombres crean monstruos y la naturaleza de los monstruos es destruida a sus creadores por eso entonces la niña quiere matar al padre ¿no? la niña quiere matar al padre y nosotros somos los hijos yo y el otro que estaba ahí por eso yo soy tan fuerte estoy tan chetao y tal ¿no? y puedo parar el tiempo y cosas así vale ya estoy pues sigamos habrá que bajar más por la cámara imagino este al ratón como se me va ¿por dónde he entrado yo? he entrado por allí yo os digo capítulo final del juego pero no va a ser lo último de FIAR porque tengo por ahí FIAR 2 FIAR 3 DLCs de FIAR que no lo se juega nunca este es el tío el padre o sea mi abuelo la metimos ahí dentro dos días antes de su octavo cumpleaños me abres me abres está la niña por aquí se lo va a cargar se lo va a cargar mira la mira la eh pero aquí la niña es adolescente ya yo los mato yo los mato yo los mato pero tú no me mates a mí mira como la he dejado en un momento yo si quieres soy tu sicario mientras que no me haga daño a mí pero no entiendo por qué la niña está adolescente a ver como niña no no creo que pueda parir vamos casos extremos o sea lo suyo sería que pariese ya como adolescente a ver que una niña puede tener hijos también pero vamos que no es lo normal ¿y esto? fuera bicho lo que me sorprende es que a ver yo sé que en este juego la niña pues era una niña pero adolescente eran Fiat 2 creo por eso me ha sorprendido ver la adolescente aquí esto es fácil si me van a salir así es facilito eh mierda recarga que no nos pillen recargando de sorpresa tenemos un huevazo botiquines ahora eso es que lo que se avecina para el final va a ser jodido hay que destruir la célula del reactor para dañar las torres vale disparando a esto no para arriba que no vamos guardando punto de control este es el arma cutre nada hombre espérate me lo puedo llevar si porque no tengo otra cosa que hacemos habrá que volver o esto sigue así vale vale destruidas mierda mierda creo que hay que irse de aquí vete bicho mierda que pasa a donde coño vamos coño que estéis aquí aquí hay un arma o algo voy a enchufarme un botiquín por si acaso hola niña te sigo es para allá no vale niña dónde está supongo que la plataforma principal y seguir bajando o para arriba para arriba venid a mí venid a mí no me puedo mover fuera no recargues cabrón bueno si recarga pero rápido a ver esos son muy fáciles hostia me han quitado bastante vida subimos para arriba zona 0 zona 0 está vivo acabo de recibir su señal si si estoy vivo soy un heredero coño dos pistolitas bueno escopeta nada eso sí vale hay que subir no pero no nos pegamos con la niña o algo por aquí no o por aquí me quemo si pasamos agachados agachados mismo coño habrá que pasar agachado también por aquí lo probamos no por aquí no es era por el otro camino bueno había que probar ¿dónde estamos? bueno nos ha dejado eso sí armadura no tenemos una mierda venid a mí engendros creo que no he cogido las dos pistolillas la verdad es que prefiero una pistolilla que dos me apaño mejor fuera bichos tengo que subir y aquí lo único que hago es bajar pero bueno sois fáciles pero por aquí no veo salidas ni veo nada como no sea por aquí joder vaya mierda me dan pues nos enchupamos botiquín el máximo es 10 que podemos llevar y este arma ¿cuál era? a ver no me voy a llevar este tiene más balas es una mierda pero bueno vamos bien se ha guardado el punto de control coño ¿puedo pasar? sí pistolillas armadura coño hay un botiquín ahí abajo hay que saltar ¿no? este arma para matar a estos viene muy bien aquí están saliendo llamadas fuera cabrón vale supongo que a lo mejor hay que tirarse ahora ya ahora me sobran botiquines ¿sabes? vamos a echar un F5 y me voy a tirar por si acaso creo que se ha guardado ¿eh? fuera bichos ah no me metía yo aquí ni loco ya le daban por culo a la humanidad a todo conmigo no contéis vamos a recargar hostia tenemos ocho balas ¿eh? y está la niña por aquí he intentado olvidar he intentado tanto olvidar ¿sí? has intentado olvidar ¿no? no veo una mierda hola niña ¡eh! hija puta no me toques yo soy tu hijo ¿eh? ¿por dónde coño es? ¿por aquí no? por aquí tiene que ser te disparo niña ¿eh? cuidado tú naciste aquí en este lugar no, no yo aquí no he nacido yo estaba allí a mí esto no me suena yo aquí no he nacido vale este fue mi nacimiento entonces hola niña adiós niña no te pongas tonta que te reviento ah y me mata ¿no? pero si le estoy reventando la cabeza bueno otra vez aquí le estoy reventando la cabeza y me mata ¿sabes? bueno tampoco habíamos avanzado mucho un par de pasillos he intentado olvidar he intentado olvidar he intentado tanto olvidar sí, has intentado olvidar me parece muy bien hija puta la niña vamos a hacer aquí un F5 Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús podría haberme muteado pero no, paso prefiero que me escuchéis estornudar yo estaba allí no me mates no me mates, eh niña lo mismo es que no tengo que pegarme con ella o algo aquí le mataba y me aparecía por la espalda ¿podemos pasar? no podemos pasar te mata de una la puta niña bueno, lo hemos guardado cerquita claro, y solo tengo una pistola entonces ¿qué cojones tengo que hacer? porque no me deja pasar abre puerta no sé qué tengo que hacer aquí no sé qué coño tengo que hacer a ver, solo tenemos la pistola habrá que matarla rápidamente con la pistola es que no hay otra matalo a ver si podemos parar ¿sí, no? ¿qué es tu bebé? yo no tengo tu bebé niña me está tomando por culo devolverme a mi bebé serás un dios entre los hombres hablan de mí, eh pues, tenían razón vuelve a llevarla a la cámara esa es la niña Alma Wade sí, Alma Wade es la niña pero ahí no está niña tú bebé tú bebé y yo sé quién eres tú por aquí no, ¿no? o sí aquí en medio de la calle qué coño pasa qué cojones F5 me hecha para atrás, eh no me puedo mover he muerto o es así epílogos, repercusiones era así ahí está ahí estoy soy un héroe he sobrevivido no como el resto pringados no entiendo cómo has sobrevivido a todo esto lo que no entiendo yo es cómo habéis sobrevivido vosotros también aún no conocemos el alcance de los daños no hemos podido contactar con nadie desde la explosión y Alma ¿qué le ha pasado a Alma? mi puta idea ¿qué es ese ruido? coño, la niña pues de aquí no salimos con vida pues gente aquí acaba el juego buen juego a ver tiene tiene sus años es de 2005 pero bueno en jugabilidad y tal está bastante bien si es verdad que le falla un poco el tema optimización pero bueno yo creo que merece la pena es un juego es un juego muy conocido o sea yo creo que la mayoría de la gente lo conoce el FIAR 2 y el FIAR 3 los traeré por el canal más adelante no sé cuándo pero sé que los traeré algún día y las DLCs del FIAR 1 este también y poco más gente buen juego en general así que poco más nos vemos en el próximo no